Buenos días amada familia de Comunidad de Fe, que este nuevo año la luz de Dios resplandezca sobre sus vidas de formas sobrenaturales. Estamos muy emocionados porque en CDF Niños Online vamos a comenzar una nueva serie. Así que ve corriendo por los pequeños para dar inicio a la aventura y que ninguno de ellos se pierda lo que hoy hemos preparado. ¡Feliz año niños! Estamos muy emocionados de compartir con ustedes un año más. CDF Niños Online ha preparado una nueva serie a la cual llamaremos Las Promesas de Dios. Ahora sí, vamos con nuestra ruleta para dar el mejor de los aplausos en este inicio de año y descubrir la increíble aventura de este día. Vamos, tres, dos, toma fuerza, uno, aplaude fuerte, que la ruleta empiece a girar. ¡Experimenta! ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos nuevamente a nuestro laboratorio CDF. El día de hoy les tengo una sorpresa. Les presento al increíble, al único y al siempre educado, mi compañero y asistente, Max. Démosle un aplauso para recibirle. ¡Hola, profesor! ¡Hola, niños! Estoy muy feliz de estar aquí para ver las locuras que usted sabe hacer. ¿Locuras? ¡Qué locuras! Si lo que hacemos aquí son grandes experimentos científicos. ¿Experimentos científicos? ¡Ja, ja! ¡Sí, profesor! Tal vez son tan grandes como usted. ¡Ja, ja, ja! Bueno, 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 Max. ¿Qué te parece si más bien me acompañas a ver la historia para el día de hoy? ¡Sí, profesor! ¡Vamos! Pero antes, por favor, dígame. ¿Qué hago? ¿Cojo los instrumentos? ¿Las pantallas? Dígame qué hacer. Calma, 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 Max. No te alborotes. El día de hoy vamos a investigar acerca de la palabra promesas. ¡Ah! ¡Promesas! Yo sé lo que es una promesa. Es eso que la gente dice y no cumple. Así como cuando nadie fue a verme jugar fútbol. ¡Ni usted! Tranquilo, Max. Con la investigación que estamos realizando nos vamos a dar cuenta que la verdad es distinta y hay alguien que siempre cumple sus promesas. ¿Siempre cumple las promesas? Profesor, eso suena muy difícil de creer. Te entiendo, Max. Pero ¿qué te parece si me acompañas a ver la historia que descubrí mientras hacía la investigación de esta palabra promesas? ¡Sí, profesor! ¡Vamos! ¡Qué gran historia! Te voy a contar esta historia divertida. Había una vez un hombre llamado Abraham que vivía en tierra de Canán. Dios le dijo que mire por encima de la tierra, lo más lejos que pueda. Dios le prometió que iba a tener muchos hijos y que su tierra sería bendecida. ¡Guau! ¡Eso sí que es una gran promesa, profesor! Así es, Max. Pero ¿sabías que pasaron 25 años desde que Dios le prometió eso a Abraham y a su esposa Sarai? ¿Sí? Ellos ya eran ancianos y aún no tenían hijos. ¿Y así de viejitos? ¿Iban a tener un hijo? Así es, Max. Pero la historia no acaba ahí. ¿Quieres que te siga contando esta increíble historia? ¡Sí, profesor! ¡Sígame contando! ¡Cuénteme más de las promesas! Dios le dijo a Abraham, no te desanimes, no temas, yo te protegeré y cumpliré la promesa. Le dijo, mira las estrellas del cielo. Así va a ser tu descendencia. Un hijo está en camino. ¡Guau, profesor! ¡Un hijo está en camino! ¡Ya sé! ¡Nos va a traer la cigüeña! ¡No, Max! ¡Qué cigüeña! Dios le cambió el nombre a Abraham y le puso Abraham con una H intermedia que significa padre de muchas naciones. Y a su esposa la llamó Sara y les dijo, ¡Van a tener un hijo! ¡Guau, profesor! A ver, eso no suena a una promesa. ¡Esto es un milagro! Así es. Dios hizo un pacto con Abraham. Ese pacto era que él iba a tener muchos hijos y los iba a bendecir. ¡Qué gran historia, profesor! ¡Sígame contando más! A ti y a todos nuestros amigos te contaré la historia en el siguiente capítulo de nuestra serie Las Promesas de Dios. ¡No quiero seguir esperando! ¡Pero me lo promete! Así es, Max. Te lo prometo. Y recuerda que Dios tiene grandes promesas para nosotros. Y esas promesas están en la Biblia. Y es nuestro deber creerlas como lo hicieron a Abraham y Sara. ¡Sí, profesor! Ahora estoy seguro que las promesas sí se cumplen. Porque hay alguien fiel que nunca falla. ¡Y ese es Dios! ¡Pero bueno! Ahora me voy y voy a esperar la otra historia. ¡Ey, ey, ey, Max! ¡No te vayas todavía! ¡Aún nos falta la actividad para el día de hoy! ¡Pero podemos ir con todos los niños! ¡Así es! ¡Vamos, niños! ¡Ok, profesor! ¡Vamos, niños! ¡Actividad! ¡Y ahora llegó el momento de nuestra actividad, Max! ¡Sí, profesor! Para esta actividad necesitarás un crayón blanco. ¡Crayón blanco! ¡Cartulina! ¡Cartulina! ¿Y qué más necesitamos, Max? Témperas y dos pinceles. ¡Perfecto! ¡Vamos a comenzar con la actividad! ¡Sí, vamos! ¡Pero yo déjeme pintar! ¡Déjeme pintar! Ok, ok. Tú vas a pintar. Pero yo voy a escribir, mi querido Max. Lo primero que vamos a hacer es poner una frase acerca de Dios. ¡Wow! ¿Pero qué frase? ¡No veo nada! ¡No lo hacemos con nuestro crayón! ¡Es que esa es la idea, mi querido Max! ¡Que no se vea! ¡Pero es que yo quiero ver, profesor! ¡Luego ya vas a ver! ¡Luego ya vas a ver! ¡Y seguimos escribiendo una frase para Dios! ¡Pero ya dígame qué es! ¡Dios también quiere saber qué está poniendo! ¡Espérate, Max! ¡Espérate, Max! ¡Listo! ¡Yo ya escribí la frase! ¡Ahora es tu deber de lucidarla! ¡A ver qué hay ahí! ¡Sí, tú pintas, Max! ¡Qué color, qué color! ¡Puedes comenzar con el azul! ¡Vas a ser una especie de bandera, Max! ¡Exacto! ¡Pinta como una bandera, Max! ¡Pero no veo nada, profesor! ¡Todavía no se ve! ¡Presta su papel! ¿Y cómo sabías que tenía un papel ahí, Max? ¡Porque yo le vi preparando los instrumentos! ¡Ok, ok! ¡Pinta como una bandera! ¡Exacto! ¡Muy bien, muy bien! ¡Pero no veo nada, profesor! ¡Es que todavía no vas a ver, Max! ¡Acuérdate que todo es con paciencia! ¡Sigue pintando como una bandera! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Hasta el filo, hasta el filo! ¡Ahora el toque final! ¡Y ahora, con el pincel seco, vas a pasar! ¡Y mira! ¡Comenzó a aparecer nuestra frase! ¡Dice! ¡Yo, yo, yo quiero leer, profesor! ¡Claro, Max! ¡Lee! ¿Qué es lo que dice? ¡Dice! ¡Dios! ¡De! ¡Promesas! ¡Profesor siempre estuvo escrito! ¡Y yo no lo vi! ¡Así es, Max! ¡Dios pinta sus promesas sobre nuestras vidas! ¡Como la historia de... ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo digo! ¡La historia de Abraham y Sara! ¡Así es, Max! ¡Y recuerda! ¡La siguiente semana veremos el final de esta gran historia! ¡Adiós! ¡Chao, niños! ¡Gracias, profesor Ingenio! ¡Y gracias, Max! ¡Y bienvenido a nuestro CDF Niños Online! ¡Esa historia estuvo increíble! ¿Se dan cuenta, niños? Abraham y Sara recibieron una promesa increíble de parte de Dios que para muchos era imposible. Pero nuestro Señor es experto en hacer de lo imposible posible. ¿Cuántas veces hemos prometido cosas? ¿O cuántas veces nos han prometido a nosotros cosas y no las cumplieron? ¿O como nosotros prometimos obedecer? ¿Prometimos portarnos bien? ¿Prometimos hacer la tarea? ¿Prometimos ordenar nuestro cuarto? ¿Prometimos ordenar la casa o sacar a la mascota, dar una vuelta? ¡Y no lo hicimos! Pero déjame decirte, así es la naturaleza del ser humano. Pero la naturaleza de Dios es totalmente distinta. En su vocabulario no existe la palabra no cumplir. Por eso, yo te animo a que en este día recibas todas las promesas que están escritas en la palabra para tu vida y creas que Dios lo va a poder hacer. Ahora sí, vamos con el búho sabio para que nos diga el versículo de esta semana. ¡Adelante, búho sabio! Versículo de la semana Hola, Pastor Santi y niños, que tengan un bendecido año. Vamos juntos al Gran Libro de la Sabiduría y descubramos el versículo de la semana. Génesis 12.2 Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Recibe con fe y esperanza las promesas que Dios te da porque son eternas y son la verdad. Una vez más, Génesis 12.2 Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¡Chao, niños! Ahora sí, niños, oremos juntos. Amado Padre Celestial, hoy creemos en cada una de las promesas que están escritas en tu palabra. Sabemos que son regalos del cielo que tú nos has dado para que las creamos con todo nuestro corazón. Que así como Sara y Abraham creyeron en la promesa que tú le diste de un hijo, Señor, así también hoy creemos en cada una de ellas que nos va a ir bien, Señor. Que vamos a estar protegidos, que nada nos va a faltar, que tú siempre vas a estar con nosotros. Hoy decidimos abrazar las promesas de tu palabra y llevarlas en nuestro corazón en todo momento y a todo lugar. Te damos gracias por este hermoso día y te pedimos, Señor, acompáñanos en este camino. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Wow! ¡Qué increíbles son las promesas de Dios! Y la palabra está llena de ellas. Yo te invito, busca promesas de Dios para tu vida y visítanos la próxima semana y sé parte de la increíble aventura de CDF Niños Online para que no nos perdamos el siguiente capítulo de nuestra serie Las Promesas de Dios. Y algo muy importante, dale like a nuestros videos porque es el tiempo de compartirlo con todos tus amigos. ¡Chao, niños! Y que la bendición de Dios les acompañe hasta el infinito y más allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!